Bienvenidos al canal de PequeCars. Hoy os presentamos este fantástico deportivo XL. Es un coche que soporta hasta 120 kilos. Se pueden subir los padres o dos niños que ya son grandes. Lleva las ruedas de caucho y lleva asientos individuales. Vamos a ver sus características. Vamos a encender el coche y escuchar cómo ruge el motor. Tenemos un interruptor para controlar las luces delanteras, la marcha lenta y la marcha rápida. Son intercambiables y tenemos la palanca de cambios con marcha hacia delante, punto muerto y hacia atrás. Aquí tenemos el botón para el Bluetooth, cuentacuentos en inglés, música pregrabada. Luego tenemos para controlar hacia delante, hacia atrás, en pause. Con esto activamos el claxon y aquí tenemos para subir y bajar el volumen. También tenemos conexión para USB y MP3, además de tener un indicador de voltaje. Y a mano derecha tenemos una pequeña guantera donde guardar cosas. Aquí encontramos el pedal acelerador, el pedal para el freno y el freno de mano. Viene dos asientos individuales acolichados en piel, con cinturón de seguridad de 5 puntos de anclaje o, si ya son mayores, se pueden quitar las correas y dejarlo en 3 puntos. Lleva luces delanteras blancas en los faros y en el bajo. Y el capó se abre como los coches de verdad, que es donde se encuentra la batería que podemos extraer y cargarla afuera con un accesorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!